¡Vamos bien! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 De esta manera realiza su presentación La cooperativa minera por venir, mencionar que en primera instancia se pone con la cooperativa propiedad de libertad, seguintemente la cooperativa minera elevado RL. Y la cooperativa minera, gran poder en estos momentos, se está presenciando la cooperativa minera por venir. Y aquí encontremos la presencia de la cooperativa minera Chiquetanca, a cinco cooperativas apeladas a la central local de cooperativas mineras en Caracol. Quiero informar que se tiene la presencia de la gloriosa Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN, con el presidente del Consejo de Administración, Santiago Cruz, y el presidente del Consejo de Vigilancia, William McCoy, que también representa a la central local de cooperativas mineras en Caracol. Y también tenemos la presencia de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de la Paz, con la oportunidad del tesorero Federico Escobar, que también representa a la central caracol. Y de la misma manera tenemos la presencia del presidente del Consejo de Vigilancia, Peter Maca, que también representa a la central cooperativa minera Chiquetanca. Y de la misma manera tenemos la presencia de Radio Fede Cominacan haciendo la transmisión desde los municipios de los municipios, visitando los municipios de los municipios para poder dar información en cuanto a la competencia de la minería a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, a todo el ejército de guardatojos a nivel departamental y nacional. Gracias. Más adelante, continuando con más información para toda nuestra audiencia, para todos los sectores Es Radio Pera, Fede Comitapá, 115.4 EPN La tradición carnavalera, esta es la manera de desarrollar el centro minero de caracoles en mina artística Donde se va a desarrollar además la tradicional cuaja, la entrega de las mesas para el tío de la mina y de la misma forma para la pachamama Es una creencia e incostumbre que tiene el sector cooperativo minero durante esta sección del carnaval La tradición carnavalera, esta es la manera de desarrollar el sector cooperativo minero durante esta sección del carnaval